El concejal de limpieza viaria, Pedro Aguirre, ha asegurado que el Ayuntamiento está redoblando sus esfuerzos en control y organización de la limpieza viaria y, en este sentido, ha remarcado la importancia del respeto de los espacios públicos por parte de las empresas y entidades de todo tipo en el ámbito publicitario. Así ha anunciado que, fruto de este trabajo de seguimiento, se ha decidido abrir seis expedientes sancionadores a varias empresas por pegar carteles publicitarios de forma arbitraria y sin permiso en espacios públicos dedicados al ocio y disfrute de los ciudadanos en los que no estaba permitida esta actividad. Carteles que se han pegado en las paredes de zonas donde no está permitido con el agravante ha incidido a Aguirre de que no se ha pedido ningún tipo de permiso al Ayuntamiento para ello. Para Aguirre, respetar la limpieza de la ciudad y colaborar en el mantenimiento de los espacios urbanos es una tarea que compete a los ciudadanos, sea a título personal o empresarial, y por ese motivo se deben colaborar y respetar las normas. Gracias. 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 Gracias.